Confía salir airoso de la denuncia en su contra. El alcalde de Salaberry, Félix Campaña, responde que el juicio que se le sigue por los delitos de negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y colusión por las supuestas irregularidades cometidas en su primer mandato, no tendrían sustento. Sí, totalmente, porque no tengo nada que ver en el tema, no tengo responsabilidad, pero asumo la responsabilidad política que me toca dentro de la municipalidad. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicitó 10 años de prisión contra el Burgó Maestre, quien afirma colaborar con la investigación. Manifestó que la adquisición de la maquinaria y materiales de construcción que el municipio realizó en el 2004 fue legal. Es un proyecto que tiene varios años y que está a punto de solucionarlo. Ya he sido una vez sobreseguido, o sea, ha habido un sobreseguimiento del proceso donde he sido excluido, pero por apelación del fiscal nuevamente se ha tomado el caso, porque es obvio que tiene que apelar el fiscal. Campaña Silva asegura estar tranquilo, pues presentará las pruebas necesarias a la Fiscalía. En tanto, afirma que este proceso judicial no afectará a sus intenciones de postular por una reelección a la Alcaldía de Salaberry. Es algo que no tiene sentido, nosotros no verificamos quiénes son los proveedores, a dónde se compra, así que es tema de demostrar nada más de la justicia y no hay ningún inconveniente sobre él. Mencionó que continuará con su carrera electoral. Gracias. 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 Gracias.